Ecopetrol informó que con el despacho a clientes de un volumen entre 50 y 60 toneladas de parafina producidas en la refinería de Barranca Bermeja, la empresa reanudó la entrega de este producto derivado. En la refinería de Ecopetrol en Barranca Bermeja estamos informando que hemos normalizado la entrega de parafinas al mercado nacional para la producción de velas. Desde el pasado 13 de noviembre, como ya lo habíamos anunciado, se inició la producción de parafina en nuestra planta una vez se puso en servicio posterior a su mantenimiento general programado. La estatal aseguró que la producción de parafinas comenzó el sábado 13 de noviembre luego de cumplirse el proceso de arranque y estabilización de la unidad de parafinas y fenol de la refinería. Ella se encontraba en mantenimiento programado. Estamos en este momento despachando a nuestros clientes entre 50 y 60 toneladas diarias de parafina y mantendremos esta producción de forma continua. Esto significa que por mes estaremos entregando cerca de 1.800 toneladas. Cabe recordar que para mitigar el impacto producido por el mantenimiento general de nuestra unidad de parafinas, la semana anterior entregamos 300 toneladas de producto al mercado nacional. La empresa lamentó el retraso en la producción de parafinas y afirmó que espera que en el corto plazo los fabricantes nacionales puedan realizar sus entregas.